Me pregunta como si me supiera nada Que cuál era mi nombre y temblaba Y yo le diré ya me, ella dijo no puede ser Para mí supe ser, por mi ser Si se nos da y salimos a solas permítame Siente el ritmo, sigue excitándome Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí Suelta si se nos da y salimos a solas permítame Siente el ritmo, sigue excitándome Sé que se les hace imposible hacer música como esta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!